Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga, su canal Winter ABC, siempre para servirles. Les traigo un dato importantísimo para los que aparecen en el ingreso solidario, los que ya aparecen aquí, yo les voy a dejar el link en la descripción, en la página del Banco Agrario de Colombia, cuando usted ingresa su cédula acá, usted aparece en el ingreso solidario por el Banco Agrario, ¿usted qué va a hacer? Usted va a ingresar su número de cédula. ¿Qué pasa después de...? Estos son para los que aparecen en el Banco Agrario con número de cédula. Colocan su número de cédula, colocan el código de seguridad, esto es un código de seguridad, usted tiene que colocarlo igualitico como está acá, coloca el número de cédula y le da a consultar. Ahora, si le sale que no es beneficiario, pues usted no es beneficiario. Si usted es beneficiario, hay una persona que me pidió el favor ayer, pero no he podido comunicarme con ella para que vaya a reclamar personalmente su dinero. Nilda Suárez, pero no he podido la verdad ubicarla, ha sido muy difícil para que ella vaya y reclame su dinero. Entonces, si está escuchando Nilda, vaya a Supergiros y ya le voy a explicar qué es lo que debe hacer solita. Tiene que ir solita a reclamar su dinero. Entonces, cuando aparezca que está por Supergiros, ¿qué van a hacer? O sea, hay personas que han aparecido por el Banco Agrario, sí, van al Banco Agrario, pero si su canal de pago, escuchen muy bien, es por Supergiros, pues primero que todo debe seguir esas indicaciones que yo les dejo en la descripción, fotocopia de cédula, ampliada 150, documentación original. ¿Qué pasa? Que tienen que llevar la documentación original, pues debe ir personalmente. Nadie puede reclamar por usted, usted tiene que ir personalmente, aquí dice que debe presentar su documento original junto con la fotocopia del mismo y seguir esas indicaciones y van el pago del 28 de abril al 11 de mayo. Entonces, yo les recomiendo antes de ir, si aparecieron por el Banco Agrario o por Supergiros, de igual manera, deben leer estas indicaciones. Ahora me han hecho la pregunta, Wictor, ¿qué pasa si yo aparezco en Supergiros? ¿Cómo confirmo que está mi dinero en Supergiros? Les tengo este dato, ustedes lo pueden hacer. Yo les voy a dejar el link de Supergiros para consultar su giro, si ya les llegó mi giro. Dicen, ya me llegó mi giro. Esta es una página oficial de Supergiros, o sea, si aquí le aparece Supergiros, pues fácilmente usted va a confirmar, si está en Supergiros, su dinero. Usted va a irse aquí al lado derecho, aquí, y le va a dar cédula de ciudadanía. Va a colocar su cédula, le doy, no soy robot, y después le doy, acepto. Lo que me gusta de estos giros de efectos y todo eso que es con huella, o sea, nadie puede reclamar por nadie, tiene que ser personalmente, y eso es lo que me gusta. Aquí coloca su cédula, qué pena que coloca su cédula. La persona que apareció, pues, coloca la cédula aquí, y va a consultar en Supergiros. Si aquí, que dice Supergiros, consulta aquí en la página de Supergiros, y le da, no soy robot, y le da que acepta las condiciones, y le da enviar. ¿Qué aparece aquí? Aquí clarito dice, tu giro ya está disponible y esperando por ti. ¿Qué significa? Que la persona que ya apareció por el Banco Agrario por Supergiros va a confirmar, pues, si lo quiere hacer, o puede ir personalmente allá, no importa, con las indicaciones que ya dio el Banco Agrario. Aquí va a aparecer que tu giro ya está disponible. ¿Qué significa? Que está 100% comprobado cuando aparece aquí que su giro ya está listo para cobrar. Ese es un dato que les quiero pasar para que ustedes confirmen 100%, porque las preguntas ya me la hicieron. Venga, Winton, yo aparezco en el Agrario en Supergiros. ¿Cómo hago para yo no perder la vida que realmente esté mi giro allá? Pues, por medio de la página de Supergiros, usted aquí le aparece que sí está disponible su dinero. Entonces, ya saben, su canal Winton ABC siempre tratando de ayudarlos a ustedes a cómo encontrar de verdad la forma más fácil para poder encontrar su dinero de forma directa. Entonces, ya saben, personalmente, esta información o estas cosas no se pueden hacer por terceros, sino tienen que ir personalmente a reclamar su ingreso solidario. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, yo les estoy informando cualquier novedad, cualquier que aparezca aquí en la base de datos que todavía no han sido actualizadas. Dios los bendiga y que pasen un feliz día. No se lo olviden, si aparecen aquí en Supergiros, si aparecen en el Agrario, pues tienen que ir al Agrario. Si aparecen en Supergiros, pues tienen que, si usted quiere, no es que tienen, si usted quiere consultar y confirmar que le aparece aquí el giro listo, entonces ahí está. Ese es un dato que de verdad es muy importante para aquellos que me están preguntando que no quieren perder la vida ya, entonces ahí lo pueden hacer. Dios los bendiga y que pasen un excelente y feliz día y ya saben, no se los olviden suscribirse a mi canal.